No me vengas con historias de la puta Milly No me vengas de rollitos de los Milly Vanilly No me cuentes de pistolas como el niño Billy Déjate de historia ya No me vengas con historias de la puta Milly No me vengas de rollitos de los Milly Vanilly No me cuentes de pistolas como el niño Billy Déjate de historia ya Tanto camina, tanto progresa Tan alto vuela y cosas de esas Cuentan los fajos siempre sobre la mesa Noches en suiz, champán con fresa Y a las dos frases se ve que se pesa Sale ardiendo con una pavesa Vos de marico en manos de princesa Yo lo veo náguez con mayonesa Y luego claro que ya se en evidencia ¿Cuál clacionista hablando de ciencia? ¿Por qué su bla bla no tiene conciencia? Mi estilo de rima, todo carencia No me vengas con historias de la puta Milly No me vengas de rollitos de los Milly Vanilly No me cuentes de pistolas como el niño Billy Déjate de historia ya No me vengas con historias de la puta Milly No me vengas de rollitos de los Milly Vanilly No me cuentes de pistolas como el niño Billy Déjate de historia ya Dame lo real, algo que aportar Mírame, ¿tienes eso? Hazme pensar No te has reñido con poder bailar Pero dame algo que me pueda enganchar No hagas de reggae algo vulgar No convierto a mi ritmo en algo banal En forma a tu rap Ponte a sudar Y no me sea ta-ta tan superficial Porque tanto falla, falla, acaba pa' quemar Porque por las nojeras tú te vas a dotar Escucha mayores, ellos te enseñarán Y regalitoria, déjate ya No me vengas con historias de la puta Milly No me vengas de rollitos de los Milly Vanilly No me cuentes de pistolas como el niño Billy Déjate de historia ya No me vengas con historias de la puta Milly No me vengas de rollitos de los Milly Vanilly No me cuentes de pistolas como el niño Billy Déjate de historia ya No me vengas con historias de la puta Milly No me vengas con historias de la puta Milly No me vengas con historias de la puta Milly No me vengas con historias de la puta Milly Gracias por ver el video.